En Granma destaca como ejemplo Sofía Milanés, presidenta de la cooperativa Rafael Hernández en el municipio serrano de Boyarriba. La hacendosa campesina tiene una parcela de alrededor de 26 hectáreas de tierra, donde desarrolla como producción fundamental la ganadería, una actividad que quizás muchos ven difícil para la mujer por el esfuerzo en el pastoreo y el ordeño, pero imponerse a la dificultad del trabajo es meta si se piensa en el beneficio. En tiempos de primavera o cuando las producciones son más altas se entregan hasta 40 y 50 litros de leche diario, es decir que toman 50 niños o hay embarazadas, están con problemas de salud que también tienen dieta. Estando su finca en la precordillera de la Sierra Maestra, Sofía también se dedica a la producción de café y cultivos varios, al tiempo que no menosprecia la producción de carne porcina y la avícola. Imagínate tú con la situación alimenticia que tenemos ahora, el impacto es enorme. Acá se saca dos, tres toneladas por hectárea de tierra e inclusive más. Hoy en Granma hay un intenso movimiento de extensión de frutales para hacer más presentes sus variedades en la dieta del granmense. En consonancia con ello, ya esta mujer tiene guayaba, mango y anón, pequeñas plantaciones que ha logrado sin automatización, sino con una manera tradicional y completamente ecológica. Tenemos un biogás que también entonces eso ayuda a que los desechos de las vacas pasen por ese proceso, es decir que la finca a grandes rasgos está integrada al desarrollo de la sociedad. A sabiendas de su importancia en el programa agroalimentario del municipio de Boyarriba, esta campesina apenas descansa. En recorrido diario de su casa a la finca, de la finca a la cooperativa que dirige, transcurre una cotidianidad que la hacen sentir orgullosa de ser mujer beneficiada por la revolución, que en 1959 puso en manos de los campesinos la tierra para ser producida. En Granma, Catiusca León, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.